...por supuesto muchísimo más islamofobia se hacía falta por aquellos estados un enorme escándalo porque un imán de una mezquita marroquí en el territorio español no se le ocurrió mejor que sacara un hijito que se llamaba exactamente así los derechos de la mujer en el islam y uno de los apartados al pie de página decía ¿como golpearle a la mujer sin dejarle marcas? tienen eso y tienen un libro por ejemplo generado en otro espacio cultural donde habla de los derechos de la mujer y la mujer participa en política entonces cuando uno se encuentra con esas diferencias dice bueno, acá efectivamente tenemos más de una mirada alrededor tenemos más de una abordaje y tenemos también abordajes muy torres como les decía que no hacen más que provocar una versión absolutamente tosca y empobrecida del islam como si fuese Ubi que se llamaba Osirre y por eso nosotros también tenemos esta confusión que se mantiene habitualmente desde la visión de la Edad Media y un islam amenazante que está siempre en las fronteras de una Europa que se detiende de la agresión de esto que es igual desde Afganistán a Camarón no, no solamente no es igual sino que hay infinidad de matices, infinidad de escuelas y esto, muy a grande rasgo, trata de que generemos este tipo de reflexión cuando vamos a hablar de islam es el don vamos a hablar de interpretación poránica es el don alguien nos va a explicar algo vinculado con el islam desde donde es un ejercicio sano, un ejercicio de mi ciudadano hace algunos años, esto sí, aquí en México por ejemplo trabajando en un proyecto académico vino un profesor saudí a explicar al público occidental por qué la mujer no podía manejar en la área saudí así, con esta impunidad presentada el tema no como una cuestión saudí, sino como una cuestión del islam fíjense que es dedicado el tema una persona que no supiese absolutamente nada de las diversidades en el mundo islámico y luego llega esa conferencia y dice a la mujer que el islam no puede manejar porque efectivamente la disociación dinámica con gira, según nos explicó el texto nos dice, del Corán, que dice que no lo puede manejar no, 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 nos vamos con esa imagen y nos relacionamos con el islam nos vinculamos con la producción dinámica con esta imagen generada desde algún lado me hubiese sido muy distinto si a este señor le hubiese preguntado disculpe, ¿ustedes de dónde nos va a hablar? ¿de dónde va a explicarnos el islam? para tener más o menos una idea después cómo buscar visiones alternativas o propuestas ¿vienes aquí? ¿sí? avanzamos un poco bueno, acá es la aclaración que les hago voy al pie de página acá aparece una licencia que se tomó en el autor del cuadrito de poner los sufis como un grupo apártico sino que es el discípulo inicial porque acá hay unas discusiones inmensas ¿no? de dónde están efectivamente en cuestiones de jurisprudencia son sunitas otros dicen que en realidad toman muchos elementos de la shia pero sin el imamato esa es una cuestión que se discute todavía hay autores franceses clásicos como por ejemplo Henry Corbett que dicen que espiritualmente de alguna manera siguen un modelo shia de autoridad pero que en términos de jurisprudencia son sunitas otros dicen no directamente es la reacción de la escuela suni a la pérdida de espiritualidad genera como contrapartida el surgimiento de ciertas formas vinculadas por el sufismo pero bueno por si ven en algún lado que al sufismo lo vinculan con una escuela o con la otra aquí aparece como alejado porque es una discusión que todavía está abierta ¿no? cuáles son las genealogías de las órdenes de sufismo pero bueno ¿viene hasta acá? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? Hawarish estos harishíes aparecen en el castellano ¿no? existe en el temprano islam en las tempranas disputas alrededor de la autoridad del islam un grupo que se separa efectivamente de la comunidad de los dos bandos de disputa son misishías se separan forman estos son misicos Hawarish que es interesante porque buena parte de la explicación simplista si se quiere sobre misis es calificarlos como neo-harishíes como que están existidos tanto de la suma como de la suma hoy no existen más que en Oman que son religión oficial en Oman una de las formas del harishismo es la que está efectivamente en el poder y hay otras comunidades chiquitas en Argélia hace muy poquito se presentó precisamente en México un trabajo en el Colmex sobre las comunidades harishíes en el norte de África son un grupito muy chiquitos que no son ni sunitas ni chiquitas se separan tempranamente y las dos grandes ramas del Islam los desconocen por eso buena parte de las explicaciones sobre qué es Damayesh que es ISIS apuntan a son neo-harishíes esto es interesante las dos comunidades grandes del Islam se desprenden de alguna manera de la responsabilidad de ISIS calificándolos de neo-harishíes los ciudadaníes son una versión bastante más tolerante que esa escuela harishí original y hoy en Oman tienen una postura muy amplia con las otras escuelas islámicas pero bueno en Oman si es religión que sean los ciudadaníes que es una de las ramas que sobrevivió de esta primera gran decisión en el comienzo de esta ¿sí? ¿bien? ¿por qué identifican a Naesh con los del-harishíes? ¿por qué no tienen intelectualmente no tienen por la cuestión del taxidismo ¿no? dicen ¿qué hacían los harishíes? consideraban que no eran musulmanes los otros dos grupos que estaban imputando el gobierno entonces ISIS ¿cuál es una de las herramientas discursivas más fuertes de ISIS el taxidismo es decir consideraban que no son musulmanes aquellos que no pertenecen a su propia interpretación de la realidad del Estado ¿no? pero esto aparece mucho muchos referentes de las escuelas UNED de las escuelas han calificado y han calificado a los países directamente como neo-harishíes ¿no? hay un trabajo extenso de un de un shape europeo que trabaja que presenta así resultando ISIS se llama y él trabaja punto por punto porque considera que ISIS es neo-harishí ¿no? pero sí fundamentalmente por esta cuestión de esta ¿viene hasta acá? ¿cualquier cosa? la libertad para agotar los exigentes acá también tenemos un problema a la hora de empezar a definir a los otros una interpretación primero a veces tenemos conflictos o problemáticas surgidas por traducciones poco felices posiblemente con el propio término de Islam tengamos esta traducción muy poco feliz si ustedes van efectivamente un texto de divulgación cuando traducen Islam literalmente traducen como sumisión no es que no sea correcta la traducción del árabe sino no es correcto no tener en cuenta la sensibilidad a la hora de traducir estos conceptos es decir si yo traduzco Islam como sumisión un occidental que escucha tiene su propia historia su propio desarrollo cultural escucha la palabra sumisión las primeras reacciones de los otros es decir nadie va a vincular una linda experiencia espiritual con la palabra sumisión de entrada no lo va a hacer ¿sí? porque para nosotros la palabra sumisión tiene la impronta de una relación opresiva y esa relación opresiva aparte favorece el discurso del Islam como algo que viene amenazándonos atento a sacarnos a las prioridades que tenemos entonces la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es cómo traducimos el tema del Islam la mejor manera la mejor manera de explicar qué se entiende por Islam es posiblemente explicarlo no con una palabra sola es decir no traducirlo como sumisión que me parece que es muy poco feliz sino tratar de transmitir el significado la aceptación el entendimiento de las leyes divinas y el actual de acuerdo a esas leyes divinas si nosotros nos tomamos el trabajo de explicar un poquito más el sentido de la palabra evitamos seguir construyendo estereotipos a partir de definiciones que no son las más apropiadas entonces lo primero que tenemos que hacer es relativizar este término que se utiliza inmediatamente para definir el Islam o traducir el Islam como si fuese efectivamente sumisión es mucho más complejo el término y no hace referencia a una relación opresiva bajo ningún concepto el término para nosotros sumisión si tiene efectivamente esa entronca clara una cuestión que aparece inmediatamente cuando uno empieza a leer el Corán es que los profesgas que nosotros conocemos a partir de la tradición judío-cristiana aparecen en la tradición islámica como profetas musulmanes es decir hablamos de Jesús como un profeta del Islam hablamos de Moisés como un profeta del Islam las historias de Moisés en el Corán son inmensas hay enormes cantidades de pasajes dedicados a Moisés Jesús se menciona 25 veces en el Corán en un capítulo dedicado que se llama precisamente María o sea sigue como es el asunto pero para la tradición islámica son todos musulmanes entonces acá tenemos que hacer una distinción entre qué entendemos por islam y musulman en términos general más allá de lo que nosotros entendemos como religión establecida en el siglo VI nosotros nosotros cuando empezamos a estudiar islam en cualquier lado en cualquier curso empiezan bueno surgió en la Arabia del siglo VII en la tradición islámica hay una actitud vinculada con el islam previo al surgimiento de la religión como tal en el siglo VII por eso decimos que Jesús es musulmán que Moisés es musulmán ¿qué pasa? estos profetas que la tradición islámica se conoce como propios porque Mahó de alguna manera Muhammad termina siendo el sello de esta cadena de profetas pero el último de una cadena que involucra a todos los profetas que ustedes conocen en el antiguo y en el nuevo testamento esos profetas por lo tanto según la tradición islámica son musulmanes al ser musulmanes estamos hablando de que comprenden la misión como una actitud ¿qué actitud? la de comprender y acatar y fundir el orden divino esto es mucho más amplio que esa religión surgiera en el siglo VII esto es una actitud atemporal es decir por eso para nosotros efectivamente para los musulmanes Moisés era musulmán Abraham era musulmán Noé era musulmán van a encontrar libros en el siglo antellano Jesús un profeta del Estado obviamente no estamos hablando de esa religión constituida y establecida en el siglo VII sino que estamos hablando de una actitud con la creación de su conjunto una forma de comprender al mundo y eso me parece que es importante que nosotros nos presentamos hay un hecho interesantísimo tratado en el Coral esto es para que lleguemos al Coral no se preocupen vamos allá hay un hecho muy interesante que es un Cornel lo define como el pacto pre-eterno entre Dios y los hombres hay un pasaje que dice alas tu bi rapidu prevenza a Dios a los hombres acaso yo no soy vuestro señor y esa pregunta se la hace a los seres humanos en su conjunto acá no hay un pacto establecido entre Dios y un pueblo entre Dios y una comunidad en particular se la hace a los hombres en general a todos los hombres todos los hombres responden afirmativamente la idea permanentemente es recordar a los hombres ese pacto pre-eterno y esto es interesante en muchos sentidos primero esta cuestión de que efectivamente el libro el mensaje sagrado no está dedicado ni exclusivamente al pueblo árabe ni a una comunidad en particular ni a una comunidad temporal determinada el mensaje por lo tanto es un mensaje universal se plantea así desde el momento mismo en que se está planteando que el pacto es con la humanidad de su pueblo si a esto ustedes lo acompañan con ciertas características particulares del texto sagrado del Islam van a ver que efectivamente está pensado como un mensaje que aspira a ser un rosa por ejemplo el coraje sudoroso pocos casos en un texto religioso para definir derechos y obligaciones habla de los creyentes y las creyentes y hace específicamente esta aclaración para que no quede duda de que no está haciendo un otorgamiento de derechos o de derechos solo al hombre sino que claramente dice los creyentes y las creyentes los musulmanes y las musulmanas esto es muy interesante el cuidado que hay en el texto coránico de que el mensaje tiene perfectamente establecido para hombres y para mujeres a veces eso se nos pasa en el ámbito cuando pensamos en el Islam inmediatamente pensamos en formas patriarcales entre las mujeres entonces este pacto es eterno efectivamente al que asistieron todos los seres humanos es decir todos los aquí presentes nuestras almas respondieron afirmativamente esa pregunta de la divinidad ¿acaso yo no soy nuestro señor? todos según la tradición islámica respondieron afirmativamente y dieron testimonio de que efectivamente ese Dios único es el de amor ¿qué pasa con el ser humano? el ser humano una vez que nace se relaciona se desarrolla se olvida del pacto preterno se olvida de su relación íntima con Dios y buena parte si no todas las prácticas islámicas están precisamente orientadas a recordar todo el tiempo la relación del Dios con los hombres y la relación del hombre con Dios de manera íntima individual y personal si ustedes tienen en cuenta por ejemplo la práctica central del islam estamos hablando de las cinco oraciones diarias las cinco oraciones diarias están dispuestas a lo largo de la jornada de manera tal que el ser humano más allá de lo que esté haciendo en su vida más allá de su diario con que ser tenga distribuido a lo largo de su jornada momentos particulares de unión de intimidad con la divinidad de relación directa con la divinidad y acá si nosotros decíamos en un comienzo que en el islam no existe una figura central una especie de mapa que defina que es el islam ni hable el nombre del islam eso también se traduce a la práctica de los humanos en su forma diaria el musulmán no necesita un intermediario que opere como un sacerdote entre el creyente y la divinidad no hace falta en ninguna instancia intermedia para que la criatura para que el ser humano efectivamente simplemente contando con un espacio limpio pueda llevar a cabo sus oraciones y se vinculen con la divinidad de manera absoluta individual íntima y sin intermedia si no hay un operador de lo sagrado es el ser humano el que se encuentra en ese momento con Dios o que aspira a encontrarse en ese momento con Dios y esas actividades es decir las prácticas del islam están orientadas fundamentalmente a que el ser humano recuerde ese pacto que no se olvide que no deje efectivamente que las cosas de todos los días le empiecen a quitar el tiempo y se olviden de su relación con Dios sí ¿por qué 5 no 4 o 7? bueno eso se le emprende efectivamente del texto moral el texto moralico y de los dichos y hechos del profeta en el islam hay dos grandes fuentes de jurisprudencia y de conocimiento uno es el corán y el otro es el corpus de hadices de dichos y hechos del profeta que ahí hay sí diferencias entre las escuelas entre las dos grandes ramas del islam sobre el contenido de esto que son los hadices pero ahí aparece efectivamente como de Saba ahí aparece efectivamente ciertas prácticas de manera detallada aparece precisamente en el cuerpo de hadices en esto otro que complementa las acciones por supuesto eso tiene además cada una de las prácticas islamicas nosotros nos vamos a meter ahí porque sería para otro encuentro pero cada una de las prácticas islamicas tiene un sentido espiritual profundo y una cuestión que va mucho más allá de un mero ejercicio físico de que se para y se mueve como se envuelven los humanos tres todo eso tiene efectivamente la explicación todo eso tiene un sentido también espiritual mencionaba el caso de la oración para que tengan en cuenta uno posiblemente acción diaria más importante de la musulmancia en estas cinco oraciones estas cinco oraciones dispuestas de manera tal que efectivamente el ser humano tenga cinco encuentros con la dignidad si se quiere al lado de su zona cuando uno cuando uno efectivamente nace tiene dentro de su ser el recuerdo de alguna manera de ese pacto preterno tiene una naturaleza primordial que lo vincula con Dios y esa naturaleza primordial en el cristal se llama fin es decir todos de alguna manera y hay un adicen un dicho que se ha dado en esto todos nacen musulmanes nacen recordando o teniendo idea de alguna forma permitiéndose a este pacto preterno pero el ser humano se olvida y el ser humano se olvida y como se olvida vienen los profetas como el ser humano se olvida de su relación con la dignidad es bueno que vengan algunos seres cada tanto a recordar nuestra relación con la dignidad nuestros derechos nuestras obligaciones en esa relación íntima con Dios y ahí podemos ubicar sí específicamente el Islam como religión sustituida en el siglo VII ya con la aparición de Muhammad de Mahoma como profeta del Islam y con el descenso del libro que nos ocupa en la clase de hoy que es el Corán y el Corán uno de cuyos nombres también es precisamente el recuerdo fíjense que todo apunta en esa dirección vamos a tratar de ver a continuación algunas características de este texto vamos bien hasta aquí ¿sí? me dicen ¿seguien? vamos bien a regar di di ¿cómo confieres? si no pueden arrojarme cosas pero me avisan antes de ver vamos a pasar para que tratemos de ver de que nos estamos relacionando con algo más que simplemente el libro yo puse en esta presentación una definición que casi podría ser una definición de cualquier diccionario que ustedes tomen incluso un diccionario de historia islámica seguramente no va a pasar de esto es decir un libro que contiene la palabra de Dios revelada a su profeta la palabra de nadie durante los tres años y del cual se extraen toda una serie de enseñanzas y orientaciones que van desde lo espiritual hasta lo legal una definición correcta ¿no? no tiene mucho tampoco le falta nada correcta ahora el texto con el que nos vamos a limpiar y que vamos a tratar de dar cuenta a lo largo de la reunión de hoy es mucho más que esto es mucho más que un libro del cual nosotros extraemos algunas enseñanzas morales y éticas o que simplemente nos sirve para orientarnos en algunas cuestiones y les voy a mencionar saludos les voy a mencionar otras formas de entender también este texto para que ustedes vean que complejo que es el abordaje de esto que entendemos por el cual o como lo vive el musulmán el texto sagrado de una manera mucho más amplia de una manera mucho más rica de la que simplemente nosotros vincularemos en cualquier opinión les puse cuatro expresiones pero vamos a trabajar un poquito dice también el corán aparte de lo que hemos dicho puede ser el universo hecho letras esta es una interpretación interesante ustedes saben si no saben yo se los recomiendo el el texto sagrado del islam para referirse a los versículos la expresión que se utiliza es ayah ayah es literalmente signo y es la misma palabra que se utiliza para referirse a las cosas de la creación por eso se dice que el corán es el ánimos múltiples el corán es el universo hecho letras y el universo de alguna manera es el corán desplegado por eso hay pasajes preciosos del corán donde dice por ejemplo les mostraremos nuestros signos habla Dios en el plural mayestad les mostraremos nuestros signos dentro y fuera de sí mismos como para que quede claro que esto que se puede leer que esto que se puede tratar de escudriñar de lo que hay que sumergirse es tanto una letra del corán como lo creamos pensando de alguna manera que efectivamente la creación es este corán desplegado y el corán es el universo hecho letras vamos entonces mucho más allá de pensar simplemente que el corán es un texto donde hay ciertas enseñanzas morales pero vamos un poquito más allá con otra lectura el corán también puede ser presentado como un ser y acá nosotros tenemos que pensar de alguna manera esta idea de que para algunos místicos el corán hasta se corporeiza se corporeiza toma forma de alguna manera antropomógica hay un pasaje interesante de Ibn Arabi no le gusta Ibn Arabi pero vamos por ahí Ibn Arabi es un místico Andalucí del siglo XII muy importante en el desarrollo de la mística islámica Ibn Arabi cuenta quienes fueron de alguna manera sus maestros aparecen muchas mujeres maestras espirituales de Ibn Arabi una de ellas se llamaba precisamente Nurna Fátima y Nurna Fátima cuenta esto lo cuenta Ibn Arabi también en uno de sus textos de que ella se relacionaba con una sura es decir con un capítulo del Corán como si fuese un ser es decir ella entraba en una relación hablaba con la sura hablaba con el capítulo del texto corporizado y le enseñaba cosas es interesante ver como plantea la relación espiritual entre esta mística andalucida del siglo XII y el texto sagrado no todo el Corán se le corporizaba una parte un capítulo lo que se considera que es de alguna manera el resumen del Corán que es esa primera e importante después vamos a escucharla en árabe ese primer capítulo del Corán para esta mística del siglo XII ese conjunto de siete versículos se le pareció corporizado para nosotros se me hace casi imposible de imaginar como este conjunto de letras de un texto toma forma y le enseña algo a un místico pero para que entendamos que es mucho más que simplemente leer lo que está escrito ahí sí pero o sea ¿eso sería solo una supopeya del libro o sería como Dios una cosa hay toda una discusión ¿qué es el Corán? ahora vamos a ir precisamente a eso ¿no? el Corán es creado no es creado el Corán lo crea Dios es una palabra salida de Dios por lo tanto tiene un comienzo y a partir de ahí existe o existe con la misma divinidad es una teofanía no es una teofanía ¿cómo nos relacionamos con él? hay uno de los textos que les pasé mismo pronto uno de esos textos el de José Nasa precisamente dice que si tuviésemos que pensar nosotros a partir de las nociones cristianas al Corán no lo tendríamos que pensar en relación con la Biblia establecer un paralelo con la Biblia sino establecer un paralelo con Jesús es decir si Jesús encarna de alguna manera la posibilidad teofánica en el cristianismo el Corán encarna esa posibilidad teofánica en el cristiano por eso cuando nosotros vayamos viendo sobre todo en el próximo encuentro que tengamos juntos si Dios quiere algunas interpretaciones místicas de las letras de las letras del Corán vamos a ver que efectivamente no estamos pensando en las letras de este libro sagrado simplemente como instrumentos que nos permiten leer un mensaje no son de alguna manera el lugar donde se asienta la palabra de Dios es decir las letras tienen en sí mismas una serie de características espirituales hay una serie de místicos entre ellos que va a explicar el significado de las letras a partir de su función no como transmisoras de un sonido sino como símbolos que representan las relaciones entre Dios y los hombres porque de alguna manera lo que está pasando ahí es mucho más amplio que simplemente el signo que estamos viendo dibujado en el texto vamos a avanzar dentro de un poquito a otras descripciones sobre qué es el Corán y vamos a ver efectivamente qué hace hincapié en esto el Corán de alguna manera encierra los arquetipos de todos los creados es decir ahí en esa matriz se encierra de alguna manera la creación en su conjunto por eso nosotros decíamos hace un ratito cuando nos hablábamos a abordar esta idea de que el universo se hace lentos en el Corán en el Corán están de alguna manera las posibilidades de lo manifestado pero bueno esto es bastante más amplio lo vamos a trabajar si Dios quiere cuando ya veamos algunas exégeses en particular sí entonces el ar bueno si el ar con su clipos tendría como esta relación con el hebreo que también tiene cada letra un significado en el universo que tiene una cuestión vinculada con el número y también una cuestión vinculada con la forma sí sin duda es así es interesante hay un trabajito nosotros nos vamos a meter ahí pero si les interesa yo lo que trajo un texto por si lo quieren ver es un trabajito de Bustari 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 es uno de los de los grandes autores en el Islam que trabaja la ciencia de las letras y se tradujo hace poco precisamente en un trabajo de él al castellano se llama así el inicio de las ciencias de las letras en el Islam y Bustari hace una una abordaje interesante de cómo se vinculan dos momentos exactos en el surgimiento del Corán como texto se llega como al momento indicado de la evolución del árabe como lengua y eso se junta de alguna manera con una historia que no es la historia profana que es la historia divina y en ese momento exacto el Corán toma forma en la historia profana el árabe se ha desarrollado de determinada manera y en la historia divina se ha cruzado con el desarrollo de esa historia profana y da como resultado que ese sea el mejor árabe y el mejor recipiente para comenzar esta historia pero bueno después si quieren lo puse como biografía recomendable al texto de Bustari es un muy buen trabajito por si lo quieren consultar ¿viene hasta acá? ¿sí? ¿sí? ¿ya? ¿no? usted también le dice con tranquilidad nosotros no nos vamos a mentir ahora pero vayan teniendo en cuenta para ver el próximo octubre cuando nosotros hablamos del universo de Choletas también es interesante la relación que se presenta entre el Corán y una figura muy trabajada en el mundo islámico que es este el hombre universal el hombre universal el hombre del aspecto el hombre completo sería literalmente en árabe que es el ser humano pero no simplemente por tener características antropomorfas sino cuando el ser humano alcanza un grado de desarrollo espiritual tal que se transforma él mismo en el reflejo de los nombres más bellos de la identidad tenganlo simplemente como una idea vamos a volver sobre eso en otro encuentro si Dios quiere pero esta es una idea muy muy fuerte la relación de este hombre perfecto y la relación precisamente entre ese hombre perfecto y el Corán ¿no? habíamos visto entonces esta idea del Corán como ser está lindos de una de las 10 muy interesante en ese sentido se corporiza efectivamente en uno de los capítulos del Corán para enseñarles algo a su maestra ahí se recuperan también estos datos ¿no? la maestra de un arabí uno de los míticos más reconocidos por lo menos en la tradición sunni sin duda tiene como maestra en el siglo XII a una serie de mujeres muy respetables en el Islam de su época ¿no? mujeres a veces nosotros nos cuesta mucho pensar que no solamente sean mujeres en el Islam las que enseñen sino mujeres en el Islam las que sean transmisoras es un conocimiento inicial puesto mucho más profundo bueno en la tradición Xía habría que todavía manejarlo con mucho más extensión en algún momento ahí se podrá explicar por ejemplo la función de Fátima ¿no? a nivel ontológico esta la hija del profeta el traigo existencial que tiene el término de cuestión inicial nosotros no lo vamos a meter ahí avanzamos un poquito más porque nos vamos a ir pero bueno otra forma de entenderlo también es como una revelación que no se cerró simplemente cuando terminan de revelarse los versículos al profeta del Islam sino entender esta es una una verdad muy bonita que también viene por ejemplo Moulin Sabrán que es un filósofo y mítico del siglo XVII Moulin Sabrán decía el ser humano el creyente tiene que alcanzar un grado de desarrollo espiritual tal que cuando lee el Corán cuando se sumerge en el Corán siente efectivamente que le estás descendiendo de la revelación a él que los mensajes que van a subir el Corán efectivamente están llegando se están depositando en su corazón como si se estuviesen bajando precisamente para él ¿no? este es lo que nos entre comillas es la aspiración del gnóstico del místico alcanzar un estado tal donde no vayamos ese texto como si fuese un texto fosilizado duro que ya está cerrado que nosotros simplemente lo vamos a escudriñar para tratar de sacar algunas cuestiones legales no nos vamos a sumergir en ese texto para que ese texto nos hable para que ese texto efectivamente nos revele cosas a nosotros permanentemente y otra forma es entenderlo también y acá hay unas series de exégesis contemporáneos muy interesantes seguramente sus hijos van a trabajar en la clase de consejos que van a trabajar precisamente exégesis actuales que plantea esta idea de que el Corán en realidad desciende simplemente para generar un camino de retorno hacia la realidad y ahí también tomamos alguna cuestión vinculada con este trabajo de el símbolo de las letras lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro si Dios quiere que pasa con algunas letras y que representan en esta idea de que el Corán desciende hasta la situación en la que estamos nosotros estamos perdidos a veces olvidados de Dios y a partir de ese descenso nos señala de alguna manera el camino para volver a subir nos señala de alguna manera el camino al retorno pero bueno esto son simplemente hay utilidad más de formas de comprender el texto yo le puse estas cuatro simplemente para que nosotros tengamos en cuenta que no nos acercamos a esto como si fuese simplemente un libro no nos acercamos al Corán como si fuese un libro de historia que nos está contando que pasó desde Arán hasta que murió o no nos estamos encontrando con un texto mucho más complicado con muchas lecturas posibles y muchas lecturas posibles que no van surgiendo a lo largo de la historia de esta porque es de temprano se dice hay distintas formas de aproximarse vamos a ir vamos a ir vamos a ir hasta aquí si ustedes cualquier cosa esta es una clasificación así el son nacer el son nacer entre todos los autores que vamos a ver es interesante porque tiene mucho conocimiento de la tradición y mucho conocimiento de la tradición y presenta por lo general los temas de una manera muy amable para un público occidental entonces sinceramente si se encuentran con textos de este autor al final vamos a recomendar alguna bibliografía también de él es interesante para tener una aproximación de alguna manera amable pero al mismo tiempo que nos complejiza esto que es el islam entonces dice ¿qué es el Corán? dice el nacer que en primer lugar es eso es recitación la palabra Corán viene precisamente de una palabra árabe que es para que significa recitar pero también significa reunir dice el nacer el Corán es primero recitación es recuerdo como ya vimos vinculado fundamentalmente con esta idea de que el hombre se olvida de su relación íntima individual con él es discernimiento es decir todo lo que hay que saber dicen los los sabios insumanes todo lo que hay que saber está en el Corán todo lo que hay que saber esto no quiere decir que después nosotros asistamos amablemente a lecturas por ejemplo de no sé hay trabajos un poco felices que le hacen decir cosas al islam como para que decís bueno anticipó tantos años tal cosa no no está muy amable no son buenos tres pero sí esta idea de que todo lo que hay que saber todo lo necesario efectivamente para recorrer ese camino de todo todo está en el Corán y es lo que puede ser tan absoluto así como afirmación cuando nosotros vayamos viendo los niveles de interpretación del texto vamos a dar cuenta que efectivamente los grados de complejidad que adquiere la lectura y las posibles interpretaciones y la profundidad en cuanto a la interpretación mítica de estos pasajes es inmensa podemos extraer tanto una afirmación legal como una serie de orientaciones en el plano de lo místico entonces vamos a avanzar también sobre eso para que vean lo profundo que es ¿qué es? esta es una discusión compleja ¿qué es el Corán? el Corán es la palabra de Dios en términos generales así es la palabra de Dios es Dios hablando si Dios habla ¿qué es el Corán? ¿es creado? ¿es increado? la palabra pertenece de alguna manera a su esencia si pertenece a su esencia por lo tanto no es creado pertenece a su esencia es increado es como la divinidad acá tenemos distintas posturas los mutasidíes mutasidíes y ayaríes son dos grandes corrientes de la teología islámica los mutasidíes punto de conocida van a decir es creado y esto se sostiene teológicamente a partir del propio Corán lo único que existe realmente la única existencia y la que va a haber seguir existiendo va a ser simplemente Dios lo demás todo lo demás necesariamente es creado por Dios los ayaríes van a decir es eterno en esencia es decir en tanto palabra surgida de la esencia de Dios es eterno pero histórico en su desvelamiento ellos dicen bueno si efectivamente apareció en algún momento y ese aparecer si es se ve en el plano del histórico pero los jambalíes y acá hay unos pasajes muy duros los jambalíes los jambalíes vamos a volver a un cuadrito para que sepan de lo que estamos hablando sunnis chías tienen además escuelas teológicas entre los sunnis hay dos grandes ramas de la teología islámica mutasidíes y ayaríes los mutasidíes creen que el Corán efectivamente fue creado y los ayaríes dicen en esencia es increado es histórico en su desvelamiento los jambalíes que lo ven acá es una escuela de jurisprudencia es la última de las escuelas de jurisprudencia surgidas en el Islam sunnita y es la que se vincula cuando genera una lectura mucho más literal del Corán del texto sagrado con expresiones a veces bastante toscas con respecto a la interpretación del texto muy literal cuando hablamos de excesiva literatividad estamos hablando efectivamente de que si sostienen que Dios si el Corán dice la mano de Dios es porque Dios no tiene más a este grado de antropomorfización puede caer efectivamente la lectura del jambalíes entonces para los jambalíes para esta escuela de jurisprudencia dentro del Islam el Corán es lisa y llanamente creado y no hacen esta distinción entre un Corán en esencia y un Corán histórico no para los jambalíes incluso esto es una aberración al Yauzí en el siglo XII un jambalí un jambalí tenía esta opinión sobre los ayarites dice el peor daño la interpretación del Corán la hicieron los ayarites la gente no hacía diferencia entre estos dos conceptos sino hasta la que apareció al ayarite pero sinceramente lo consideraban como completamente extraviado sin embargo la escuela sumita es decir entre el 80 el 85% del Islam en el mundo sigue precisamente hoy la corriente de Ayarit es esta pero los jambalíes siguen sosteniendo que el Corán cualquier Corán que nosotros tenemos revelado históricamente incluso ese Corán es el de pero bueno esta es una discusión en la que nosotros no nos vamos a meter demasiado vamos a avanzar nosotros en esta descripción de Hussein Nasser estamos a parte de lo que hemos ido hablando se ve o no se ve con confianza yo veo un poco así que lo hizo lo hizo pero si no está un tiempo fíjese estos pasajes con los cuales trata de alguna manera Hussein Nasser de comentarnos todo lo que es el Corán recuperando buena parte de eso a lo que nos referíamos hace un momentito por ejemplo del Corán y la creación vamos a hablar de lo que nos dice Hussein Nasser dice Dios escribió el Corán eterno con la pluma este es un símbolo que aparece efectivamente en el Corán que simboliza es una interpretación de Hussein Nasser el intelecto universal sobre la tabla preservada este es un pasaje en el Corán la tabla preservada que dice esta es una predicación gloriosa en una tabla preservada acá la distinción que se hace es entre este Corán físico que nosotros leemos y ese Corán que está en esa tabla preservada custodiado de alguna manera en un mundo en una parte de la manifestación de la existencia que no es este mundo de lo sensible y dice simboliza este cálago esta pluma el intelecto universal sobre la tabla preservada símbolo del aspecto pasivo de la manifestación cósmica y acá está lo que nosotros estuvimos trabajando hace un momento también escribió la realidad interior de todas las cosas en la tabla preservada antes de la creación del mundo la pluma simboliza la palabra el logos el interés y la tabla la sustancia universal en sentido metafísico entonces el Corán contiene el prototipo de toda la creación esto que yo les comentaba hace un momento todo o sea el arquetipo de todo lo existente de alguna manera está en el Corán el Corán resume volvemos a esta idea que es cuartísima el Corán resume el universo desplegado ese universo desplegado está resumido está de alguna manera hecho letras en el Corán dice es el modelo sobre el cual se hicieron las cosas es por eso que el Islam se distingue entre un Corán que es escrito y compuesto y un Corán que es ontológico y pertenece a la existencia cósmica dice esto no quiere decir que haya dos Corán dice pero que metafísicamente el Corán tiene un aspecto de conocimiento conectado con su texto con un libro y un aspecto que le está conectado con su naturaleza interior como la realidad objetífica es decir nosotros podemos leer el texto todo cualquiera cualquier ser humano puede acceder al texto sagrado ahora comprender las profundidades las sutilezas los símbolos de ese texto sagrado requiere un esfuerzo mucho más amplio que simplemente saber leer y ahora vamos a ir precisamente a esto a las formas de entender el texto sagrado vamos a fijar acá el Corán como todos le llaman a las prácticas tiene un sentido evidente un sentido manifiesto y un sentido oculto si se quiere estos son dos nombres Narva Fafir y Batim son dos nombres de la identidad el manifiesto y el oculto el que efectivamente algunos traducen como el manifiesto y el exotero el exotero si se quiere como aquello el interior acá la cuestión interesante si nosotros lo relacionamos con el Corán es que también esta letra tiene un sentido manifiesto que es el que se lee que es el que accede efectivamente a cualquiera que se descubre con el texto sagrado y hay un sentido oculto ahora vamos a ver efectivamente que puede haber más de un sentido acá hay niveles de interpretación que tienen que ver con la capacidad de que se acerca al texto por eso el texto le va a hablar de manera distinta a cada uno de los creyentes por eso el texto se va a vincular con cada creyente de una manera diferenciada porque el creyente está en situaciones espirituales particulares entonces el texto le va a decir cosas distintas va a extraer efectivamente de esa cosa de sumergirse en el texto sagrado cosas interesantes vamos a ver efectivamente que es la cuestión aparece tempranamente en la islámica no es algo que se va construyendo a posteriori no es algo de una elaboración surgida en una escuela mística varios años después del escritimiento del Corán no esto aparece tempranamente y aparece vinculado por ciertos personajes claves en la mística islámica esos personajes claves posiblemente más importante tanto para Zunas como para Shia sea precisamente Ali Ali era el primo y el yerno de Muhammad pero además es el padre si se quiere de las lecturas esotéricas en el mundo de las lecturas místicas Ali hay una frase muy famosa que reconocen todas las escuelas del Islam que el profeta dice yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es la puerta el sentido iniciático de esta frase es inmenso es decir quien quiera llegar a comprender efectivamente el sentido de la profecía y el sentido de lo revelado tiene que pasar por Ali tiene que pasar efectivamente por el conocimiento de Ali y Ali tiene expresiones como esta dice Dios le ha concebido a este siervo Ali la comprensión del Corán y el profeta dijo ciertamente para el Corán hay un significado abierto sabio y un significado secreto pático límites y diferentes pasos ahí dijo si quisiera podría cargar a 70 camellos con la interpretación del capítulo de Fática son 7 versículos Fática nada más entonces si quisiera hay tantas interpretaciones posibles tantos niveles de profundidad distintos solamente en ese primer capítulo dice que yo podría efectivamente cargar 70 camellos con interpretaciones del Fática para que se den cuenta la profundidad a la que supuestamente se puede acceder con el texto sagrado Yafar Asali descendiente del profeta también dice esto es mucho más preciso y así empieza efectivamente la interpretación que hace Yafar Asali del Corán Yafar Asali tiene un Tafsir Tafsir es un comentario un exéptasis del Corán y empieza con esto dice el libro de Dios contiene cuatro cosas la expresión literal la alusión simbólica las sutilezas y las realidades y en el pasaje que sigue que vamos a leer ahora aparece claramente esta idea de que todos acceden a la literalidad pero pocos acceden a los sentidos profundos del texto porque la expresión literal es para la gente común la alusión simbólica es para los privilegiados las sutilezas para los amigos cercanos y aquí utiliza un concepto que es a Olivia que son como los amigos íntimos los cercanos de Dios y las realidades para los profetas de entrada lo que nos están diciendo es si el texto es para todos y para todas dice el Corán para los creyentes y los creyentes para los musulmanes y las musulmanas para la humanidad en su conjunto por eso nace un pacto precisamente con un pueblo en particular pero la posibilidad de sumergirse en otros niveles de comprensión del texto no es para todo el mundo y acá el problema no lo tiene el ser humano el problema acá no es que estamos de origen con una falla que nos impide acceder a otros niveles de comprensión no, esto tiene lisa y llanamente que ver con la voluntad del creyente con la decisión de transformarse efectivamente en el espejo de los nombres divinos si no se transforma en el espejo de los nombres divinos es decir si no pude su carácter su manera de relacionarse con lo existente su manera de entender el mundo obviamente que no va a alcanzar estas otras realidades hay acá un trabajo íntimamente que vincula el desarrollo de este hombre perfecto la aspiración del musulmán ideal si se quiere con las posibilidades de entender o de comprender los niveles más profundos del texto sagrado y esto surge en los primeros años de vista estamos hablando del primo y el llano del profeta y estamos hablando acá de un descendiente del profeta dentro de la cadena de imágenes shia que sostiene efectivamente ya con mucha claridad los tipos de mensajes que podemos extraer del texto sagrado y el público al que está destinado cada uno de estos mensajes se establece con toda claridad también una jerarquía en cuanto al conocimiento y posibilidades de extraer o no el sentido más profundo de la revelación fíjense esto se los puse acá nada más como ejemplo de las cosas que se hacen con caligrafía entonces efectivamente la postura del musulmán cuando termina su peso está representado acá con caracteres en árabe ahí dentro de esto dice doy testimonio de que no hay divinidad más que la divinidad y Muhammad es su mensajero este es como el testimonio de fe del islam y eso está hecho en la jerarquía para que se den una idea esto después lo vamos a trabajar más en detalle en el próximo encuentro el peso que tienen las letras las letras árabes en el islam y en la convención espiritual de las realidades en el conjunto existió toda una corriente dentro de la mística islámica llamada un textallí que existen todavía como órdenes que consideraban que todo lo existente estaba compuesto efectivamente por letras entonces consideraban que se quería entender uno a una persona que la veía y esa por primera vez podía leer en sus rostros determinadas letras y había representaciones de los rostros a partir de si reconocieron una ali por ejemplo una ali una lam y lo que significaba eso en términos espirituales pero hacían una lectura del sujeto a partir del reconocimiento o no por el trazo de la ceja por la forma de la boca de determinadas letras letras en el rostro es decir y esas letras de alguna manera nos estaba dando cuenta del desarrollo espiritual del sujeto interesantísimo vamos a meter ahí entonces una corriente que fue tan importante tan importante que fue el cuerpo del imperio otomano hasta mediados del siglo XIX los genísaros pertenecían a los vectallíes los vectallíes eran esta corriente que hacían especial hincapié en el significado de las letras ¿bien? vamos a hacer una nota al pie no, no, no lo tengan mucho en cuenta fíjense acabamos de recuperar un personaje alí el imán alí yerno primo del profeta poetano un poco más chico pero que vivió en la misma época aquel primer imán de los shia importantísimo en la tradición mística del islam también 40 de las 41 órdenes tradicionales del sufismo se remontan alí para que sepan lo importante que es este personaje pero hay otros personajes igualmente importantes en la historia del sufismo de la mística Zuni si se quiere uno de esos personajes es Abulkal ¿no? el jeca Abulkal tiene este pasaje Abulkal de Jirani que es un discípulo también para que tengan en cuenta cómo esta tradición impregna toda la mística Zuni y dice Abulrahman Yassir que era precisamente un discípulo de Abulkal de Jirani y se estuvo en cierta ocasión en una reunión de gentes con el jeca Abulkal de Jirani y se estaba hablando dice acerca de la interpretación de una ley de generoso lugar de una ley es un versículo ¿no? hay del generoso con Abulkal y se llega a Abulkal dio 11 significados acerca de uno de estos versículos y le dije oye incluso yo conozco esos 11 significados como dice no me estás aportando nada el jeca lo mire y dice esos 11 significados son para la gente de entendimiento común ve déjame mostrarse un nivel superior de comprensión de esta ley de este versículo y entonces 40 interpretaciones sobre esta ley y dijo esta ha sido una interpretación para eruditos pero no es el nivel más alto el que tenga el conocimiento de la erupción lo pone en una posición un poco más alta que común pero no es el top ahora viene lo que lo pone ahora déjame enseñarte la interpretación de esta ley para las aperturas espirituales al conocimiento efectivamente el camino de la Gnosis al escuchar esto la gente entró en la expansión o sea el grado de el estado en el que efectivamente alcanzaban los que llegaban los místicos musulmanes a partir de estas interpretaciones profundas eran incapaces de transmitirlos en palabras es decir ya no se trataba de una interpretación acá era la transformación de un estado espiritual por eso esta parte me parece que es interesantísima lo que estaba haciendo en este exceso es abrir puertas espirituales ya no lo estaba comentando no estaba diciendo bueno lo que nos dice el Corán en esta parte bueno lo que Dios trata de identificar acá no el nivel más alto de interpretación del texto sagrado efectivamente es la apertura de realidades espirituales y ahora vamos a ver precisamente esos mundos que se acercan sí y para llegar a esa realidad o ese conocimiento espiritual si existe alguna clase de mediador o simplemente acá es el maestro de todas formas o sea en todas las órdenes sujis y también en el que son vías 100% iniciáticas es decir necesitas un maestro ese maestro te inicia si se quiere en determinados conocimientos que no son para el público en general acá dice muy amablemente el entendimiento común hay otros textos más duros que dicen el público profano como el entendimiento de la gente común va a leer el texto va a entender lo que quiere va a entender que hay que pegarle a la mujer o va a entender que hay que pegarle a la mujer que hay que pegarle a la mujer o va a entender y se queden con eso pero eso en general es el entendimiento común el público profano dice en otros países hay otras vías iniciáticas que son como las vías excepcionales entonces como muy complejo yo te lo comento después hay textos si quieren que lo podemos socializar esa vía se llama Waisi estas vías excepcionales donde no se necesita un maestro que pasa por un estado de iluminación una conciencia plena en determinada distancia Waisi porque es un personaje existente en la misma época del profeta que nunca lo ve al profeta jamás se encuentra con él sin embargo acepta el islam y mantiene una relación muy muy fuerte al punto tal que cuando muere el profeta le regala una túnica le dice usted tiene que llevarle esta túnica a este personaje que se llama Wais al-Karam llega y efectivamente le pregunta a los dos personajes que iban a llevarle la túnica una era Omar que es uno de los compañeros y la otra era Alí que veíamos recién y le pregunta a los dos le dice ustedes que estuvieron con él lo vieron al profeta Omar se ríe y le dice claro vivimos con él vivimos con él yo me casé con una de las hijas ¿cómo no lo veo? si se muero en efecto ¿verdad que puedo con él? dice a ver dice en efecto cuéntame cómo era le describe físicamente al profeta entonces Wais al-Karam este hombre que nunca lo había visto le dice no nunca lo viste si lo que me estás describiendo es que nunca lo viste entonces le pide a Alí que le describa al profeta y ahí le dice su cabeza llegaba al reino de la libertad sus pies alcanzaban el nivel más profundo y empieza a hacer una descripción que no pasa por lo físico sino por su posicionamiento en el cosmos en la existencia su rol como de alguna manera él que conecta los planos de la libertad entonces ahí me dice Wais al-Karam efectivamente lo viste como lo vi yo esa iniciación excepcional no común se llama iniciación Waisi y es una forma de acceder a estos niveles de conocimiento que no suponen un maestro pero son excepcionales no se consideran que sean muy legítimas las aspiraciones de sujetos que suelen decir que tienen una iniciación Waisi pero han existido a lo mejor si no se entienden me dicen me dicen no me dejen seguir hablando así porque no cálleme y lo aclaramos me hago en qué mundo se abre cuando se abren efectivamente estas puertas de la comprensión de las entidades distintas a partir de la lectura de textos sagrados en el Islam existen varios planos de existencia el Yabarut está vinculado por el plano de lo divino el Malacú ahora lo vamos a explicar un poquito mejor y el Wund que es nuestro plano de existencia el plano de lo sensible hay un plano de existencia que es este plano del Malacú el plano imaginal el plano que en realidad contiene los símbolos que explican este otro plano es decir nuestro plano de existencia nuestro plano sensible lo que nosotros vemos tocamos todos los días en realidad se explica plenamente no por sí mismo se explica plenamente comprendiendo este otro plano de existencia es este si se quiere el ojo que hay que habilitar para comprender la realidad plena que nosotros el plano de los símbolos de los simbólicos donde está efectivamente contenido los arquetipos acá es el plano del Malacú que a veces nos traducen como el mundo imaginario el que explica completamente nuestro plano de existencia por eso el Coral tiene pasajes preciosos que no se entienden si no se hacen a partir de este tipo del ojo por ejemplo el Coral dice en una parte que todo lo existente todo objeto inanimado la piedra todo lo que ustedes ven están adorando a Dios todo lo existente está adorando a Dios en una lengua en un idioma que nosotros no comprendemos ¿cómo entendemos nosotros? lo entendemos básicamente a partir de la descripción que está haciendo del plano de la existencia nuestra desde este lugar cuando dice efectivamente el Coral que todo está adorando a Dios lo que está viendo desde aquí está hablando desde un plano de la existencia que explica que da sentido que sostiene este plano de la existencia material el gran problema del ser humano cuando se olvida de Dios es que queda reducido a este plano de existencia la lectura literal del Coral la puede hacer cualquiera cuando lo hace en este plano de existencia devolverle el sentido profundo devolverle el sentido simbólico arquetípico el sentido primordial devolverlo a su origen en algo tiene un término distinto al del Tafsir Tafsir es interpretación de sexélices pero es recta sin profundo esta interpretación total esta vuelta al origen de los sentidos se llama traumismo significa interpretación pero una interpretación que no es misteral una interpretación que trata de llegar a ese otro plano de existencia que da sentido a lo que nos aparece a nosotros como letra a lo que nos aparece a nosotros como objeto material todo eso está sostenido en otro plano de existencia todo tiene su malacruz todo todo lo existente tiene su malacruz y en el malacruz aparecen las cosas como realmente son por eso hay descripciones en el Corán duras vinculadas por ejemplo con el día del juicio donde dicen ciertos personajes ciertos sujetos que han obrado de manera terrible en este plano de existencia aparecerán con formas de perros de cervos de animales salvados el que están diciendo ahí es que van a aparecer como su forma real su forma real no es como lo que estamos viendo en este plano de existencia su forma real es que en el malacruz el que puede ver toda la realidad concreta ve también la naturaleza de los sujetos más allá de su apariencia tropeónica más allá de cómo nosotros lo vemos como un ser humano como una piedra lo que sea hay otra cosa esa otra cosa ahí que le da sentido que lo que es en realidad no se ve en este estado se puede llegar a partir de la apertura de estas otras posibilidades que el propio texto sagrado nos está salvando se entiende hasta acá ¿si? este plano es crucial el plano del malacruz es absolutamente nodal para entender el rol del ser humano y las aspiraciones del ser humano en este plano de existencia les cuento un dato también aquí en el página que creo que es interesante para entender buena parte de la escatología en el islam hacia el final de los tiempos una de las figuras que aparece precisamente como una figura amenazante que viene a disputar bueno se lo cuento antes primero de todo en el final de los tiempos en el islam el profeta que vuelve acompañando a esta especie de mesías que existe en el islam que es el Mahdi acompañando al Mahdi que es el mesías islámico viene un profeta más que es Jesús no viene Muhammad viene Jesús porque también en la tradición islámica Jesús no está muerto está ascendido está en otro plano de existencia hacia el final de los tiempos es Jesús el que viene acompañando como lugar teniente al Mahdi a este personaje mesiánico con quien se enfrenta en una batalla que algunos sitúan en Damasco algunos textos así proféticos dicen bueno va a ser en Damasco la batalla entre Jesús y este adversario que se llama Dajar en árabe este Dajar aparece precisamente con una característica central en todos los textos de la tradición islámica referidos con los acontecimientos antes del fin del mundo y su característica fundamental es que va a ser tuerro todos los textos dicen va a ser tuerro claro esto hizo que cada vez que apareciera un tuerro van a tener un número en el mundo de la tradición hay 6 esto pasó con el Mulao Mar recuerdan el Mulao Mar de los Tanulanes era tuerro entonces bueno ahí está este sujeto en realidad en realidad a lo que hacía referencia estas tradiciones es que ese sujeto que aparezca disputando el poder al Mahdi y a Jesús con su lugar teniente solamente va a ver una realidad le falta el ojo para comprender el mal acuto entonces no va a entender nada va a parecer como que tiene poder va a parecer que entiende las cosas pero en realidad va a ser tuerro le va a faltar un nivel de comprensión va a quedar sené porque es producto de esto entonces fíjense como cambia pensar que el sujeto va a estar sin ojo pensar que el sujeto va a estar incapacitado de entender la realidad plena de la existencia ¿estamos bien hasta acá? bueno, hacer una pregunta claro, claro en el mundo se entiende los 11 primeros significados de todas formas esos 11 primeros significados que se llevó hasta ahí antes de lo supone haber enseñado sí o puede haber llegado si no está en una tradición recuerden ese pasaje que vimos hace un ratito es un pasaje dentro de una orden mística entonces lo más probable es que el público profano lo usa un místico también andalucí que se llama Inalari con mucho desprecio nosotros no le digamos público profano pobre pero a lo mejor somos nosotros los que estamos ahí dentro de ese grupo entonces mejor no le vamos a decir el común de la gente entendería la literalidad ¿no? puede haberlo hecho con un maestro o puede haberlo hecho solo porque en realidad lo que se apunta permanentemente en el Islam es que la relación entre el texto la relación entre la virginidad y el creyente sea directa ¿no? por eso es obligatorio leer el Al-Ara ¿no? cualquier otra cosa que leamos no es el Corán es una traducción del Corán es una interpretación o sea no es el texto el Corán es Inalari necesariamente Inalari entonces no es de que se pasen de padres a hijos esas enseñanzas en el alma el padre puede ser en algunos casos también el maestro pero por lo general el maestro tiene otro peso y está fuera de la vida ¿no? y en la tradición dinámica igual en buena parte de las tradiciones orientales hay toda una serie de literaturas también relacionadas con el tipo de relación entre el maestro y el discípulo ¿no? ustedes seguramente deben haber escuchado más sobre uno de estos místicos islámicos que es Rumi Rumi posiblemente es el místico islámico más traducido porque sus poesías son cosas maravillosas Rumi tiene una relación absolutamente fuerte muy muy fuerte con su maestro que es Shamsuddin y de hecho Shamsuddin ¿no? el nombre de este personaje el sol de la religión ese era el nombre del sujeto tan fuerte era su relación con su maestro en términos de que el maestro entendía que el fruto de todo su conocimiento iba a ser su discípulo que los otros discípulos esto es lo que se supone en la biografía de Shamsuddin son los que lo matan a Shamsuddin ¿no? precisamente porque no toleran de que el fruto de todo eso sea precisamente Rumi la relación entre maestro y discípulo en todo a ver en todo camino iniciático es una relación absolutamente fuerte y crucial y no necesariamente es un solo maestro ¿no? el maestro aparece cuando el discípulo está en condición a lo mejor de determinado maestro ya no puede obtener más nada viene otro maestro ¿no? hasta el día de hoy esto como dato también en la pidepágina hasta el día de hoy en Irán y en algunos espacios Shias es mucho más importante decir quién fue tu maestro en determinadas ciencias que decir a qué universidad fui lo importante es quién te enseñó ¿de quién aprendiste gramática ahora? ¿quién te enseñó un disc de su imprudencia? ¿quién fue el maestro? un granito y el maestro de él sí eso es lo que define tu formación eso te da respaldo no fui a tal de la universidad no le dice absolutamente nada en ausencia del maestro puede ser efectivamente otros los caminos de la lectura lo que vamos a ver dentro de un ratito es que aunque esta lectura sea literal no es menos válida es decir el texto sagrado contenta todos estos niveles de lectura todos los niveles son correctos porque son correctos para el que lo lee no está hablando del texto está hablando de la condición espiritual del que accede al texto ahora vamos a ver vamos bien hasta acá entonces se entiende esta cuestión que es crucial la comprensión de la realidad de nuestra realidad para que sea plena para que sea total para que nosotros entendamos que el más allá de esto que aparece en el mundo sensible pasa por comprender y acceder al mundo del malakut y se accede al mundo del malakut a partir de una comprensión profunda del texto coránico y del acompañamiento en este caso como son caminos tradicionales caminos iniciáticos de un malakut ¿si? ¿vamos bien? dijimos hace un ratito que tenemos dos grandes aspectos en la letra o sea en el texto sagrado que aparecen también en todas las prácticas del islam todas las prácticas del islam cualquiera sea la que ustedes encuentren desde la oración el ayuno la peregrinación tiene un costado Zafi un costado que aparece como evidente que es el que nosotros estamos viendo es decir cuando hago la oración efectivamente en un poco de determinada manera hago una serie de movimientos al final de esa serie de movimientos termino diciendo determinadas cosas eso es lo que vemos pero eso a la vez tiene un costado es decir tiene un aspecto que nosotros no vemos pero que estamos de alguna manera poniendo en práctica en esos objetos cada uno de los movimientos del rezo se los comento también así velozmente cada uno de los movimientos del rezo tiene un significado espiritual representan determinadas cosas una de esas interpretaciones muchos se los comento también así al paso pero si a alguien le interesa esto hay literatura hay bibliografía como para trabajarlo también en lo que se trata de emular son siete movimientos en cada ciclo de oración en el islam esos siete movimientos emulan de alguna manera el paso del profeta por cada uno de los siete cielos en un diálogo que se le atribuye al profeta del islam desde Jerusalén hasta lo más próximo a la divinidad cruzando estos siete cielos entonces esos siete movimientos que hace el creyente que cierta de alguna manera como un estado de proximidad que es la constelación total representa la mejor representación física de ese viaje en el cuadro es decir no es un ejercicio erótico que tenemos cuando vemos a musulmán haciendo así lamentablemente y esto pasa y es muy común si ustedes le preguntan a un musulmán que posiblemente ha empezado desde que tiene uso de razón y ahora tiene 70 años ¿qué significa los movimientos? ¿por qué haces así y no haces así? ¿qué tiene que ver eso con la práctica? posiblemente no sepa porque se han quedado en la literalidad se han quedado simplemente en la repetición pero sin acceder a otros planos de musulmán todo en el islam todas las prácticas por supuesto también el koran como ya dijimos tiene un cortado baje evidente y bati oculto este es el equilibrio al que se aspira todo tiene que tener estos dos costados todo se puede mirar desde estas dos perspectivas todo tiene una explicación evidente una explicación que se ve algo que nosotros estamos viendo leyendo en el caso de la letra coránica y algo que no estamos accediendo de manera inmediata que requiere un esfuerzo extra que requiere una preparación que requiere una conciencia extra es decir volviendo al caso del rezo yo puedo pararme y hacer los movimientos hice la oración ya está la oración la cumplí todo el mundo vio que yo recé que es genial ahora eso no quiere decir que yo haya tenido ni la más mínima conciencia de lo que estaba haciendo cuando hacía cada uno de los movimientos ni lo que cumplí jamás con esta instancia de ascensión hacia la identidad entonces uno es esto que se ve lo que nos salta a la vista lo otro es lo que requiere un esfuerzo extra pero eso otro es lo que le da sentido sentido total a la práctica sentido total al texto sentido total a la existencia en el caso de la existencia Mur y Malakut nosotros todos si nos quedamos con el mundo en el mundo no se sirve no estamos entendiendo nada ¿qué pasa cuando nosotros perdemos este equilibrio? Nasser volvemos al buen Nasser dice hay como dos grandes corrientes si se quiere en el Islam tradicional uno representado por el yismo dodecimal lo vamos a ir a este cuadrito para que se va a pasar hasta acá vamos a ir ¿verdad? ¿si? dice Nasser hay un yismo tradicional que es este de aquí dice el de los decimanos que son el 90% del Islam Shia y hay un sumismo tradicional representado por las cuatro escuelas de jurisprudencias tradicionales del Islam Sunni que también representan el 95% del Islam Sunni entre esto y esto dice Nasser ahí podemos encontrar nosotros las diferencias dentro de un mismo núcleo de Islam es decir aquí en estas dos grandes ramas vamos a encontrar dice Nasser un grado de equilibrio mayor el yismo yismo dodecimagna cuatro escuelas de jurisprudencias del surismo vienen o tratan o aspiran alcanzar un equilibrio entre lo manifiesto y lo oculto entre una lectura exotérica y una lectura exotérica entre la literalidad y los niveles más profundos de exégencias dicen estos son los representantes si se quieren del intento de equilibrio en el Islam tradicional a medida que nos alejamos nosotros de estas coordenadas del yidismo dodecimano en las cuatro escuelas del Islam zúnich nosotros vamos a generar un desequilibrio que se va a manifestar también en la lectura del texto a medida que nosotros hacemos una lectura cada vez más esotérica es decir dejamos de lado la cuestión de la letra esta literalidad que es necesario también vamos a tener otras expresiones el zainismo es otra rama del Islam Shia los ismailíes es otra rama del Islam Shia que tiene una lectura mucho más esotérica del texto sagrado hasta tal punto que los ismailíes es una de sus ramas que nosotros conocemos horriblemente como los hashishinos los asesinos ¿no? que no hayan jugado hace un fin son esos sujetos en fin son ellos son el de la propia triste fama de los personajes tienen hasta un nombre que se lo ponen los cruzados ¿no? asesinos porque en realidad viene la palabra hashishin porque no consideraban que nadie pudiese llevar a cabo esas acciones de tanto desprendimiento en el campo de batalla si no era bajo los efectos de alguna droga esa era la concepción que se venía de los sujetos la cuestión es que estos sujetos estaban absolutamente convencidos de que estaban a un nivel espiritual tan alto que ya no necesitaban la ley y hay un acontecimiento entre los ismailíes misaríes que son estos hashishinos asesinos que es interesantísimo en determinado momento de su desarrollo histórico declaran la gran resurrección ¿qué significa la gran resurrección? que la comunidad consideraba en ellos habían alcanzado un grado de conocimiento de lo esotécico tan grande que la ley no tenía sentido para ellos o sea toda la legislación islámica hasta vinculada con las cuestiones más comunes que conocemos nosotros como la prohibición del alcohol o cuestiones similares ellos a partir de este acto de la gran resurrección de Alamud que es uno de los castillos que tenían en Persia declaran abolida la legislación porque su estado espiritual su conocimiento de lo esotérico era tan grande que los hacía despreciar de alguna manera eso que había sido creado por el único entonces asistimos dicen los autores como Nasser a un desequilibrio importante a una pérdida del sentido de la importancia de la literalidad es decir la literalidad cumple una función la literalidad por ejemplo crea jurisprudencia y la creación de la jurisprudencia básicamente está orientada a una serie de cuestiones la más importante pero no la única es generar marcos normativos para las sociedades en términos generales hay otra infinidad de elementos vinculados con la ley que podríamos mencionar no sé si nos interesa pero uno de los más interesantes se los menciono igual es que la ley está simplemente vinculada con la cuestión normativa y organizacional del espacio público está vinculada también con devolverle la característica de sagrado la cuestión de esa claridad hasta la cosa más chiquita que nosotros tenemos en nuestro vida real es decir si nosotros tenemos una recomendación legal de cómo entrar y salir al baño que a veces uno cuando lo ve desde afuera y se me ha ido por Dios tengo jurisprudencia para esto ya me cansé antes de empezar estamos perdiendo el sentido de lo que está para lo que está pensado este tipo de recomendaciones legales este tipo de recomendaciones legales está pensado fundamentalmente para que nosotros entendamos que hasta las cosas más pequeñas que nosotros hacemos como esta entrar o salir del baño puede tener una dimensión sagrada se puede de alguna manera situar en coordenadas que nos vinculen con la dignidad hasta eso tan chiquito hasta eso que parece insignificante que nosotros hasta casi nos veníamos con desprezo como entro y salgo del baño la verdad que no hasta eso cuando nosotros somos conscientes del acto tiene una dimensión sagrada entonces la ley aparece también como necesaria la cuestión de la dignidad aparece como necesaria a la hora de crear estas unidades lo que plantean algunos autores como Nace que mencionaba recién es que a la medida que se va produciendo este desequilibrio en las interpretaciones nosotros nos vamos alejando precisamente de la posibilidad de comprender plenamente el texto sagrado en el caso de las interpretaciones excesivamente esotéricas si se quiere nosotros terminamos con grupos acá dice gulat gulat es una expresión que significa exageradores los que exageran determinadas cuestiones que dignizan algunos sujetos por ejemplo que hacen de personajes importantes teofaninas que crean especies de tríadas donde no había o sea cuestiones bastante más delicadas o esto que les comentaba sobre los ismailíes nizaríes que en un momento determinado dijeron está abolida la legislación directamente esto después nos condujo finalmente al fracaso político total pero sucedió ¿qué pasa cuando nosotros tenemos expresiones en el otro subtilio? es decir cuando el equilibrio o el desequilibrio mejor dicho se presenta en términos de absoluta liberalidad nosotros tenemos expresiones tristes expresiones como acá aparece este es un criterio en el cuadro así como lo ven está presentado por Nasser yo les agregué nada más alguna cosita para que se quede más claro él dice el extremismo sumita ¿qué tenemos que entender nosotros por extremismo sumita? si queremos encontrar ejemplos más o menos claros hoy Davos Isis se considera ese mismo sumita una lectura absolutamente literal y empobrecida del texto sagrado esa lectura alejada de ese tipo de equilibrio que se plantea por lo menos en las grandes correspondientes del estado tradicional genera estas lecturas empobrecedoras que se manifiestan en términos violentos entonces acá que es interesante volver a esta idea central los conceptos de manifiesto y de oculto son conceptos que surgen de la definición misma de la primera son atributos nombres de eso el manifiesto y el oculto el texto sagrado tiene estas dimensiones cuando se produce desequilibrio de sus lecturas generan estas cuestiones que siempre son de alguna manera manifestaciones de algún tipo de enfermedad no digo enfermedad en el peor sentido digo una enfermedad ante la incapacidad de comprender la complejidad y la armonía entre estos dos aspectos del texto vamos a venirse acá acá entonces y va a ir entre signos de preguntas porque en general los y va a ir son este grupo que son harijíes que los unes una y jías los y va a ir no son hoy especialmente intolerantes pero los harijíes de los cuales urgen siguen en un grupo bastante complejo esto que comentaba del activismo surge precisamente en este lugar entonces para que nosotros tengamos una perspectiva en términos gráficos de los que hablamos cuando nos referimos a esta necesidad del equilibrio de la interpretación ¿no? ¿estamos bien hasta aquí? ¿sí? ahí sí entonces hasta acá vamos bien ¿verdad? ¿yo tengo? sí entonces Ismaelíes se refiere a Ismael ¿no? o sea los que reconocen a Ismael o tiene que ver también con el hijo de Abraham no, no, no los que reconocen en la tradición tenemos quienes reconocen una cadena de cinco imágenes después de la muerte de Muhammad lo vamos a escribir con que en el circuito Muhammad tenemos una corriente en el Islam que es el Islam Sunni que reconoce como sucesor a Abu Bakr y otra corriente la Shia que reconoce como sucesor a al-Imama acá hay una aclaración que hay que hacer que es importante también digo porque seguramente cuando ustedes basen un texto de difusión también generado desde la cadena posiblemente encuentren reducida toda la disputa entre Zonas y Shia a partir de quién debía suceder a los temas y lamentablemente esta es una explicación tristísima o sea pensar que simplemente estaban discutándose si era él o este otro sujeto hace que después nosotros encontremos frases como por ejemplo pero es una disputa que ya no tiene sentido entonces una Shia es una disputa que en realidad era para ver qué sucedía y eso ya pasó hace mucho tiempo no acá lo que estaba en fuego eran las características los atributos de la autoridad una vez que muere el profeta es decir uno y otro grupo no estaban exigiéndole al gobernante ni al sucesor las mismas cosas y en un caso en el caso de la escuela Sunni la autoridad que ellos reconocen en la muerte del profeta es solamente la autoridad política es decir no le piden al califa más que habilidades políticas astucia si se quiere capacidad de manejar los asuntos del Estado pero no le están pidiendo no le están dotando a la autoridad de elementos espirituales o morales particulares que si exige la Shia por eso la Shia ve efectivamente en a mí el poseedor de esos atributos y aparecen dos conceptos es decir en el caso de la Shia lo que están pensando en cuanto a los atributos del sucesor es que tenga atributos de líder político-espiritual es decir no simplemente un líder político quien suceda al profeta tiene que estar en condiciones espirituales como las del profeta es decir el ciclo de la profecía terminó el Corán es el último texto pero que es el imán que es el concepto que dice el Shia que es el imán estos sucesores del profeta en términos políticos espirituales que son son precisamente y así se refieren las expresiones Shias es el Corán que habla o sea no es simplemente el gobernante porque es el más viejo y el más atunto de la comunidad acá lo que se le está exigiendo al sucesor es que posea una serie de atributos que van más allá de la audiencia esa serie de atributos tienen que ver fíjense el grado de profundidad de la definición tienen que hacer del sucesor el Corán parlante el Corán que habla el Corán que se explica a sí mismo el ciclo de la profecía se cerró el Corán es el último texto que le da pero quien se sumerge en esos niveles de interpretación quien explica esos niveles de interpretación quien hace efectivamente de cuerda hacia la ciudad del conocimiento es el imán no es el califa que gobierna no es simplemente el gobernante de tú ese imán tiene una categoría un nivel ontológico absolutamente distinto a la figura política del califa entonces no estamos hablando si es este o este personaje el que sucede no queda en la disputa la disputa son las atribuciones del sucesor los atributos las características sobre todo las características espirituales del sucesor por eso por eso la distancia entre estos personajes en términos espirituales son inmensas los reconocen las fuentes unis y las fuentes chías hacen hincapié en esto las figuras si se quiere de conocimiento vinculadas con la tradición profética es sabrín no es abubáquer el abubáquer era la representación del poder político tradicional el más viejo el que tenía contacto con todas las tribus eso representaba abubáquer entonces no estamos hablando aquí si es abubáquer o ali estamos hablando de los atributos de abubáquer y de ali que van a mantener los que ejercen el poder en un sentido y en el otro los imames van a ser en la tradición shimita entonces ¿quiénes? el islam perdón el corán que habla el corán parlante el corán que se explica la posibilidad de acceder a esos niveles de conocimiento ese imam es la puerta de conocimiento esta función del imam ali que era la puerta del conocimiento hacia muhammad van a seguir conservándola todos los imames de su estilo toda la línea del imam y la función del carifa es la que van a reclamar para sí mismos los gobernantes sunnis van a decir acá lo que hace falta es garantizar la cohesión de la comunidad en términos políticos y esto va a ser tan fuerte que va a marcar hasta la filosofía política en el mundo sunita hasta fines del siglo XIX recién a fines del siglo XIX nosotros vamos a encontrar un giro a todo esto en un movimiento que se conoció como reformismo musulmán porque hasta ese momento estaba condenado en términos religiosos levantarse en armas contra el gobernante contra el califa si ese califa se decía que era musulmán o sea si era un personaje que era un hermúmeno la filosofía política sunni no permitía levantarse en armas contra él porque ese decía musulmán a menos que pusiera trabas para la práctica del Estado si no, no había ninguna legitimación recién fines del siglo XIX el pensamiento político sunni genera un concepto distinto que es desconocer a estos personajes como gobernantes legítimos calificándolos de yajiríes de ignorantes que pertenecían a una época previa al Islam y justificarse con patria pero hasta ese momento fíjense en un periodo tan extenso en que el pensamiento de la filosofía política sunni se encuentra de alguna manera empantanada en esta concepción de un corazón entonces cuando andamos en los sucesores del profeta en la tradición yita vamos a encontrar grupos que reconocen cinco imames grupos que reconocen siete imames son los ismaidíes y grupos que reconocen los doce imames que son los jías no decimán que son el 90% de la jía actual la jía actual son el 90% jías no decimán los jías ismaidíes son el grupo que sigue en términos de cantidad de seguidores y el grupo más pequeño pero no por eso menos importante son los ismaidíes que hoy tienen un rol crucial en lo que está pasando en general ¿no? ¿vienen hasta acá? ¿si? nos fuimos por el lado de los tomates pero volvemos de los tomates quedó claro entonces cuál es el ismaid a que hace referencia no es el ismaid hijo de Abraham no es el ismaid descendiente del profeta en la presión ¿vienen hasta acá? ¿sí? vamos a empezar a cerrar con una idea precisamente de una pero vinculada con esto que decíamos hace un revisto de los niveles de interpretación y la validez de estos niveles de interpretación dice que la verdad en lo que concierne a la palabra de Dios cuando estás revelando la lengua de un pueblo determinado y los que hablan de esa lengua digieren entre ellos en cuanto a qué quiso decir Dios con tal palabra con tal grupo de palabras cada uno de ellos por diferentes que sean sus interpretaciones comprende efectivamente lo que Dios ha querido decir es decir usted entiende una cosa yo entiendo otra cosa bueno los dos estamos correctos son distintas las opiniones por eso absolutamente contrapuestas son correctas ¿por qué? dice a condición de que su interpretación no salga de las acepciones admitidas de la lengua en cuestión porque Dios conoce todas esas acepciones y no hay ninguna que no sea expresión de lo que ha querido decir a esta persona en concreto esto volvemos a esta noción que habíamos mencionado hace un ratito las deficiencias interpretativas con respecto al Corán es decir las lecturas literales no están hablando precisamente de limitaciones del texto están hablando de limitaciones del que se acerca lo que está definiendo de alguna manera es la estatura espiritual de que se acerca que sólo va a entender eso que esa palabra no necesariamente es errónea porque es lo que a él le está transmitiendo el Corán eso es válido para él da cuenta de alguna manera de su propia condición en cuanto buscador espiritual y va a ser correcto para él pero no va a ser una deficiencia del texto ni le vamos a exigir que el texto le diga a todos lo mismo el texto le va a decir a cada uno según vimos también cuando veíamos los niveles de comprensión de la palabra le va a decir a uno según la condición de desarrollo espiritual del grado de transparencia si se quiere de la alma humana para convertir la honra en el depositario de los nombres más hechos de Dios mientras más cerca esté de ese ideal de creyente por supuesto va a acceder a niveles mucho más profundos del texto sagrado y en tanto eso no lo haga va a acceder a niveles de absoluta literalidad como estos a los que se referían algunos autores cuando hablaban del vulgo o del vulgo profano ¿entonces no hay interpretaciones en ese momento? hay interpretaciones distintas va a ser errónea para una escuela va a ser válida para otra va a ser errónea para un grupo de seguidores va a ser válida para otra nosotros vamos a encontrar efectivamente acá lo que no tenemos es una unanimidad con respecto a la lectura del texto en tanto no se vaya de algunos elementos centrales de la creencia del Islam por ejemplo hay bueno primero la unicidad de Dios en segundo Muhammad es el sello de la profecía o sea que si viene alguien y dice efectivamente yo en el texto sagrado leí que el próximo profeta es Juancito que está acá conmigo y no eso no lo hace válida la lectura porque lo sitúa fuera de los marques del Islam eso si lo sitúa fuera de los marques del Islam o si viene alguien y dice no el texto sagrado me está diciendo que hay un próximo texto revelado que va a surgir que justamente lo tengo yo ahora no, eso también lo sitúa fuera del Islam entonces a partir de esas nociones generales pero contundentes para definir qué es lo que está qué es lo que está afuera nosotros tenemos infinidad de interpretaciones posibles que dan cuenta de lo que está buscando el buscador espiritual en el texto por eso vamos a encontrar a veces y eso en el caso de Ibn Arabi es muy interesante Ibn Arabi tiene un tafsir es decir una exégesis coránica en clave absolutamente mística en compleja incluso hasta en la utilización de los símbolos y las alegorías que usa y tiene un tafsir que es absolutamente literalista porque él pertenecía a una escuela de jurisprudencia que ya no existe que son los sahiríes que se llaman sahiríes por la literalidad entonces en el clave jurisprudencial su lectura del corán era rígida se ubicaba dentro de los márgenes de esta escuela de jurisprudencia pero él podía efectivamente hacer una lectura jurídica del texto sagrado de extraer algún tipo de conocimiento y hacer una lectura mística y hacer otro tipo de conocimiento entonces si vamos a tener lecturas errores son las que sitúan las interpretaciones fuera de quizá sin duda hay algunas tenemos por ejemplo expresiones religiosas que se dicen musulmanas pero desconocidas por la mayoría de los musulmanes como tales por ejemplo la armadilla es una rama surgida en la India colonial si se quiere bajo la ocupación de una británica que ellos hacen una lectura muy particular del islam y efectivamente presentan a su referente como primero como Martí como este personaje mesiánico al que está en el islam en su conjunto y después los dotan de características de profeta y bueno y ahí ya efectivamente contemplarlos como musulmanes es muy complicado y la mayoría de los musulmanes del mundo consideran que no son musulmanes a pesar de que ellos utilizan el Corán como referencia pero bueno esa sería una lectura si se quiere en términos de consenso entre los musulmanes errónea a la hora de la aproximación del islam pero las otras interpretaciones que tienen que ver con lecturas tipo filosóficas tipo mítica tipo jurisprudencial son apólicamente valios incluso de crítica a partir de aproximaciones críticas para contextualizar el texto seguramente se lo van a ver con sella pero hay una serie de interpretaciones modernas que van en ese sentido de tratar de situar cada uno de los reciclos en términos del contexto social entonces decíamos esto es lo que cerramos a esta serie de hoy esta idea de que efectivamente todas las interpretaciones si se quiere son válidas pero en qué sentido son válidas porque efectivamente el Corán nos está hablando pero nos está hablando también a partir del grado de profundidad de desarrollo espiritual que nosotros hemos adquirido para aproximarnos y sumergirnos en las letras del Corán y tratar de ver efectivamente qué nos habla Dios a partir de ese texto a medida que vayamos cubriendo efectivamente nuestra situación espiritual los niveles a los que accedemos son técnicamente más profundos y eso tiene que ver en muchos casos con esto que mencionaba hace un ratito esta posibilidad de acceder a conocimientos de tipo iniciático que tanto la vía del sufismo como la yía tienen efectivamente marcados a partir de figuras centrales como el imámalí que aparece como la cuérdida de acceso a estos otros niveles gracias no sé si alguien tenga alguna pregunta más en términos generales ¿también se hacen o tienen el objetivo del retorno a la vivienda? ¿o de dejando el pequeño cuadrito que puede servir en ese sentido como los dos no lo habíamos hecho pero les cuento más o menos cuál es una esquenita si se quiere la relación a partir del Corán entre Dios si lo teníamos que presentar dentro de un camino de regreso nosotros nos poníamos a Dios aquí a la tabla preservada que veíamos aquí el mensaje el mensaje es que la tabla preservada desciende según algunos exégetas tremendos como Tabatabayí por ejemplo que es con el mayor siglo XX digamos contemporáneo Tabatabayí dice de la tabla preservada se deposita en el corazón del profeta y el profeta lo va transmitiendo a lo largo de 23 años y hay un pasaje muy interesante como que afirma efectivamente esta conclusión en el Corán dice Dios en que le habla el profeta y le dice no te apresures con el Corán con transmitir el Corán antes que su revelación sea refletada como que efectivamente el conocimiento del Corán ya estaba depositado en su corazón es la lectura que hace Tabatabayí que es preciosa de la tabla preservada entonces al corazón del profeta tengan en cuenta ustedes que el corazón en las tradiciones abránicas y esto fue así por lo menos de la sociedad media era el lugar donde se depositaba el conocimiento el conocimiento no estaba vinculado con la mente con la cabeza no el conocimiento estaba vinculado con el corazón era el corazón el que efectivamente comprendía todos los niveles de existencia el conocimiento real del que estamos hablando de esta realidad plena de todo el mundo se daba en el corazón entonces la tabla preservada al corazón del profeta del profeta a la comunidad y esa comunidad es la que se aspira que vuelve a ser haciendo que recordando fundamentalmente el lugar de los seres humanos en su situación con la humanidad fíjense que no es casual que esto vaya como descendiendo porque el hombre también se encuentra en un estado de abandono un estado de olvido de Dios y la idea fundamental es que recuerde su vida con Dios y emprende el camino de los derechos yo voy a terminar si les parece bien les voy a poner nada más que dos recitaciones cortitas para que ustedes vean que no es simplemente sentarse a leer lo que dice que es el que sepa árabe puede leer efectivamente nada sino que es todo un arte dedicado precisamente a transmitir de manera bella las palabras de Dios y ese arte tiene una musicalidad que si no se escucha uno no lo termina de comprender lo que estamos hablando si quieren echamos un gusto si no ya tenemos un muy buen recitador de Corán que también podría acompañarnos se acuerdan que le hemos hablado hace un ratito precisamente de la Fátima que es el capítulo de apertura del Corán hoy vamos a escuchar entonces dos recitadores uno es un recitador famosísimo es un discrán muerto que está por el bajo y el otro es imagínense que no lo poden Gracias.